Hola a todas y a todos, bienvenidos. Hoy tengo el gran gusto de conversar con Diana Rodríguez Franco, nuestra nueva asesora especial en temas de género y diversidad. Diana, bienvenida, es un enorme gusto conocerte y saludarte. ¿Cómo estás? Feliz de estar acá, feliz de entrar a ser parte del Grupo BID. Sí, bueno, tenemos mucha gente muy interesada en conocerte, así que la primera pregunta sería, ¿qué es lo que más te motiva y entusiasma de entrar al Grupo BID? Me entusiasma que desde la posición del BID podamos atacar las causas estructurales de la desigualdad de género y de la exclusión de grupos vulnerables en América Latina. Usar la posición privilegiada que tiene el BID como banco de desarrollo para enfocarse en la mayoría de la población de América Latina, que son las mujeres y son los grupos vulnerables que sufren exclusiones y desigualdades desproporcionadas. Y me entusiasma también que desde el BID podamos recolectar esas experiencias y esas innovaciones que han sido producto de esa desigualdad y esa exclusión de América Latina. Si bien esa desigualdad y esa exclusión ha sido dificilísima y devastadora y con unas consecuencias terribles, también ha sido el fruto o el catalizador de muchas innovaciones para atender esos problemas. Y creo que el BID lo que puede hacer es recopilar esas experiencias de ciudades, de países, de comunidades y llevarlas al resto de la región. Porque no siempre tenemos que empezar de cero. Hay experiencias ahí, al igual que dentro del Grupo BID, que podemos llevar para lograr nivelar la cancha un poco más y más rápido. Bueno, la verdad que tu entusiasmo, tus palabras son contagiosas, así que vas a revolucionar el banco, definitivamente. Diana, bueno, tú llevas años trabajando en estos temas, pero ¿podrías compartir muy brevemente alguna experiencia que te marcó en este proceso de trabajar por los temas de igualdad y de derechos humanos? Específicamente en materia de derechos de las mujeres. Hay una experiencia en el 2016-17 que me marca mucho. Y es cuando Colombia acababa de firmar los acuerdos de paz con la entonces guerrilla de las FARC. Y leyendo el periódico, yo tenía a mi hija en brazos, tenía dos meses, estaba leyendo el periódico y la primera frase de un artículo decía hoy se movilizan desde distintas zonas del país, mujeres y sus hijos a las nuevas zonas de transición y de paz. Y ahí yo dije, uy, un minuto, ¿cómo así las mujeres con sus hijos? No habíamos pensado en los niños. Siempre el conflicto no es el espacio más propicio para tener hijos, familia. Y en ese momento yo llamé a una amiga que trabajaba en los acuerdos de paz y le dije, ¿qué estamos pensando? ¿El país qué está pensando para los hijos? ¿Cuántos hay? Y yo nos tomo a todos por sorpresa. Y ahí, inmediatamente, con mi mamá, dijimos, tenemos que hacer algo. Esta es la nueva generación, son los niños de la paz. Y con ella y con otras tres amigas, creamos una campaña muy espontánea que se llamó Criando la Paz. ¡Ay, qué lindo! Para incorporar a los niños y a sus madres y mujeres lactantes realmente a una Colombia en paz, pero haciéndolo desde el inicio. No que la guerra les marcara una desigualdad desde que nacieran, sino que ya la guerra no fuera un factor. O sea que con esta iniciativa ustedes lograron romper no solo el ciclo de pobreza, sino que también de violencia. Lo que hicimos fue, era una campaña que consistía en armar unos morrales, unas mochilas, con las cosas que se necesitan cuando nace un bebé, desde vitaminas para las mamás hasta pañales, crema, son zonas selváticas, temas de mosquitos para los niños, todo eso y para las mujeres. Entonces, camisetas, ropa que no fuera la ropa de la época del conflicto y también unas cunas portátiles para que pudieran dormir ahí y que fuera recibir lo que cualquier mujer y niño le gustaría tener en esos primeros años. Y en eso consistió la campaña. Y fue muy linda porque fue una campaña donde gente de distintas orillas políticas, incluso a favor o en contra de la firma de los acuerdos, donó y contribuyó. Y entonces encontrar esos puntos en común, como son las mujeres y los niños, permite unirse en otros temas como es la paz. No, excelente. Y vamos a platicar más de eso porque es una fascinante. Diana, ¿qué le dirías a estas personas escépticas todavía que dicen en este tema de la igualdad? ¿Es una moda? O sea, hay escépticos que no creen en el poder, en el impacto de la igualdad de género. ¿Cuál sería tu mensaje? Efectivamente hay hombres y mujeres que no creen en la importancia de los derechos de las mujeres, de una aproximación feminista a las políticas de desarrollo, a las políticas públicas. Que busquen, porque en últimas lo que buscan estas políticas es cerrar las desigualdades, es que no sea tan desigual un mundo para hombres y mujeres, es generar igualdad de oportunidades, reconociendo las diferencias, pero generando igualdad de oportunidades, eso es lo que buscan. Pero hay escepticismo, ¿por qué se necesita? Bueno, primero es un escepticismo que viene de décadas, de la historia. O sea, lo más tradicional en la historia ha sido la exclusión de las mujeres, pero la principal revolución de este siglo es lograr esa igualdad. Pero tal vez los números ayudan mucho a convencer a las personas o por lo menos a generarles esa inquietud de pensarlo. Y es más del 50% de la población de América Latina y el Caribe y del mundo somos mujeres. Entonces, para realmente crear políticas de desarrollo, políticas que ayuden a superar la pobreza, pues debemos preguntarnos por las causas de la pobreza en las mujeres, de las causas de la desigualdad en las mujeres, porque no son las mismas. Las mujeres se enfrentan desigualdades desproporcionadas, como estar horas y horas cuidando sin remuneración alguna a los niños o lavando y planchando que las excluye del mercado laboral, de tener tiempo para la educación. Hay brechas que por el mismo trabajo reciben distinto pago hombres y mujeres, violencias desproporcionadas contra las mujeres. Todo eso muestra esa desigualdad. Y para realmente lograr un mundo con más oportunidades, tenemos que incluir a más de la mitad de la población. Bueno, qué excelente mensaje para cerrar este segmento. A la audiencia le digo, seguiremos conversando con Diana en próximas ediciones. Así que muchísimas gracias y lean nuestro blog sobre igualdad de género. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.